Hoy además tenemos otro invitado que se va a echar a palmas de las pongas que estamos a subir Pero ahora vamos a ver si es de frente a mí lo cual Adelante, adelante Adelante, por favor, por favor, pásale para acá de este lado Por favor, de este lado, por favor Adelante, adelante, adelante 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 Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Y el amor se contaba de venta, que un mambo era tanto Quiere decir las cosas, mi vida yo estoy llorando Quiere decir las cosas, mi vida yo estoy llorando Quiere decir las cosas, mi vida yo estoy llorando Quiere decir las cosas, mi vida yo estoy llorando ¡Vamos! 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 ¡Vamérica! ¡Vame a todos los chistes, val petites ¡Вáganos! ¡Aquí están los chistes del otro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.